Ya que estamos en el programa del área, que había que tener un equipo, un equipo que te diría casi un seleccionado, porque el doctor Corral es de Unión, yo soy de Colón, así que formamos de las mejores figuras dentro de la gestión pública de la municipalidad, un buen seleccionado para enfrentar el desafío. Bueno, te estamos debiendo un encuentro para hablar de lo que se está haciendo precisamente en el área deportiva, que es mucho y muy importante. Es mucho y muy importante porque está dentro de las prioridades de la gestión de gobierno. Saben ustedes que entendemos al deporte no solo como una herramienta para el desarrollo del individuo, sino en esta ciudad de Santa Fe es una gran posibilidad y una gran herramienta para la contención de tantos jóvenes que necesitan y pueden encontrar en el deporte esa contención. Y también, porque sin lugar a dudas, el deporte nos da a los santafesinos una impronta especial para que la ciudad de Santa Fe se luzca en el deporte más conocido, que es lo futbolístico, pero también en el básquet, el automovilismo y en tantas depresiones deportivas en las cuales los santafesinos, de las cuales los santafesinos nos sentimos orgullosos. Estamos trabajando permanentemente en contacto con el presidente, Germán Lerche de Clucolón, desde hace algún tiempo, no solo para la presencia de la selección, sino también para que en el 2011 la ciudad de Santa Fe se da subsede de la Copa Amén.